Darte una información muy importante, conceptualizar un poco lo que es la materia de asilo. Mucha gente cree que el asilo es una herramienta que se le da a una nacionalidad específica y no es así. Es una herramienta individual que protege al ser humano, la vida del ser humano, contra una persecución, bien sea por razones de raza, por razones de religión, por razones políticas y hay otras razones. Pero no se le asigna a un país en específico. Mucha gente cree, en especial Latinoamérica, creen que porque venimos de países izquierdistas, entonces ya nos protegen porque venimos de países izquierdistas y que son los únicos que vulneran los derechos de las personas y no es así. El asilo es una herramienta para proteger la vida del ser humano y no la vida de un país. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta.